A pocos minutos del centro urbano de Panamá y frente al canal, 120 hectáreas y más de 200 edificios de la antigua base militar de Clayton han sido transformados para convertirse en Ciudad del Saber, una comunidad innovadora que impulsa el cambio social a través del humanismo, la ciencia y los negocios. Desde aquí, científicos, pensadores, artistas, así como gente del mundo de los negocios, expertos del gobierno, ONGs y organismos internacionales colaboran para generar soluciones a problemas locales y globales, teniendo como visión un futuro próspero, inclusivo, democrático y sostenible. Cuenta con una comunidad residente y da también la bienvenida a los visitantes. Ofrece una variada programación de actividades para el público, pensada para compartir conocimiento, así como eventos culturales y comunitarios que enriquecen la experiencia de vida en el campus. Ciudad del Saber crea un entorno de bienestar para las personas y la comunidad, promueve el urbanismo sostenible y la conservación del patrimonio histórico y quiere ser un laboratorio de innovación para Panamá y el mundo. Hace más de un año el mundo se paralizó, pero tú no. Tú descubriste nuevas aficiones, quizás te animaste a emprender o conectaste con tu familia más que nunca. Con esa nueva mirada, redescubre tu comunidad. Vuelve a asombrarte con tus paisajes, con tu historia. Vuelve a tu ciudad del saber. Naturaleza, arquitectura, creatividad, ciencias, emprendimiento, cultura, negocios, sostenibilidad, innovación. Llénate de anécdotas y de nuevas experiencias. Ven a sentir y pensar en un nuevo comienzo. Ven a Ciudad del Saber. Descarga la audioguía en Easy Travel y realiza un recorrido con increíbles relatos de esta comunidad innovadora. Muy buenos días. Les damos la más cordial bienvenida al Saber de la Ciudad. En esta ocasión tenemos como invitada a la doctora Nicolasa Terreros Barrios, vicerectora de Extensión de la Universidad Especializada de las Américas. En esta ocasión, la doctora Barrios nos hablará del tema La educación continua como herramienta para la atención a colectivos en vulnerabilidad social, hablándolo desde la experiencia de la Universidad Especializada de las Américas UDELA. Antes de iniciar, les queremos recordar al público de que a su mano de hecha van a encontrar un canal de chat en donde pueden dejar sus comentarios y sus preguntas que vamos a leer y a compartir con la doctora al finalizar o en los últimos minutos de este Saber de la Ciudad. Antes de continuar con el Saber, voy a leer una corta biografía de la doctora Barrios. Nicolasa Terreros Barrios, panameña, socióloga graduada de la Universidad de Panamá, posee una maestría en género y desarrollo por la Universidad de Panamá y un doctorado en ciencias de la educación con especialización en mediación pedagógica de la Universidad de La Salle en Costa Rica, de Extensión Crítica de Claxo y del equipo de investigadoras de la Red de Extensión Crítica de Centroamérica. Antes de continuar, le cedo la pantalla al doctor Guillermo Castro, asesor ejecutivo de Fundación Ciudad del Saber. Muy buenos días. Quisiera en primer lugar presentar, explicar la ausencia en este caso del profesor Jorge Arosemena, nuestro presidente ejecutivo, quien lamenta realmente no poder acompañar esta reunión debido a compromisos que no podía evadir y que caían en el día de hoy. La ciudad al saber, como sabemos, tiene la visión de una sociedad, contribuir a la construcción de una sociedad que sea próspera, que sea inclusiva, que sea democrática y que por todo ello sea sostenible. Para cumplir con esa visión, para acercarnos a esa visión, la ciudad al saber se ha planteado la misión de promover, apoyar, facilitar la innovación para el cambio social. Hemos venido haciendo esto por 22 años, por lo menos, y sin embargo, nos hemos ido dando cuenta al mismo tiempo de cómo la atención a cada problema revela problemas nuevos y más complejos. Sobre todo, en este caso, nos damos cuenta de cómo la visión de la innovación en un plano estrictamente tecnológico, una vez atendida, nos lleva a otros planos que ya tienen que ver con la organización misma de la vida social. En ese plano, emergen realidades que a veces van más allá de lo meramente individual. En efecto, nosotros somos una organización que promueve el desarrollo humano. Pero el desarrollo humano es el desarrollo de las relaciones humanas de alta calidad que caracterizan precisamente a nuestra especie. En ese plano, además de las grandes necesidades sociales abstractas, hay problemas sociales muy concretos que requieren una atención muy específica. Y me refiero, en este caso, sobre todo a la existencia de una cantidad más importante de lo que imaginamos con frecuencia de seres humanos que por ser de muy corta edad o de edad muy avanzada o por tener capacidades limitadas requieren del auxilio de otros seres humanos para vivir con dignidad y para no quedar en una situación de marginación que es la más inhumana de todas las situaciones imaginables. Esto incluso se nos convierte no solo en un problema ético y social, también se convierte en un problema económico, en la medida en que este tipo de situaciones se sustenta o da lugar a una circunstancia en la que se espera que sea la mujer la responsable del cuidado a los que no pueden cuidar de sí mismos de manera adecuada. Con lo cual, la situación de la mujer en la sociedad se ve recargada además, limitada además, por esta necesidad de atender a otros. Y vemos entonces mujeres que, además de atender tareas del hogar, por llamarlo de alguna manera, además de atender obligaciones laborales, deben atender el cuidado de los que lo requieren. Esto limita las posibilidades de estas mujeres para tener una vida digna, tener el reposo que necesitan y la tranquilidad que necesitan para atender a su función, a su vida en la sociedad. Pero esto se ve agravado incluso por la carencia de oportunidades de formación para otros que puedan hacerse cargo de esas tareas. Formación especializada en el cuidado a los que no pueden cuidar de sí mismos de manera adecuada. Viendo todo este panorama, le hemos solicitado a la vicerectora de la Universidad Especializada de las Américas que nos comente sobre estas y, Nicolás, hágase cargo usted de esto. Muy bien, buenos días. En primer lugar, al doctor Jorge Arosemena. Un saludo cordial de parte de las autoridades de la Universidad Especializada de la Universidad Especializada de las Américas y, particularmente, también a nuestro apreciado profesor, maestro, doctor Guillermo Castro. A la Ciudad del Saber agradezco esta oportunidad de poder conversar en el día de hoy sobre un tema que ha sido ya introducido y que hemos nosotros denominado la educación continua como herramienta para la atención a colectivos en vulnerabilidad social y que se sustenta un poco en la experiencia que queremos compartir, que es la experiencia desarrollada por la Universidad Especializada de las Américas y que intenta, pues, responder a las preguntas iniciales, conversaciones iniciales que tuvimos con el doctor Guillermo Castro, pues, y que agradecemos muchísimo esta ventana para poder no solamente conversarles sobre lo que estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo, sino seguramente para poder recibir valiosos aportes y reflexiones que nos puedan ayudar a mejorar esto que hacemos en UDELAS. Entonces, hemos organizado esta breve presentación considerando cuatro momentos. En primer lugar, por supuesto, ver a UDELAS, a la Universidad como institución de educación superior en su vinculación con el contexto inmediato, pero también el contexto global, porque como universidades somos parte también de este contexto y de este tejido social. En segundo lugar, nos referiremos a los aspectos que tienen que ver con la educación continua, que es el tema central, cómo está concebida y organizada dentro de la universidad, para luego, entonces, en un tercer momento, comentarles acerca de lo que podríamos llamar una especie de estrategia de trabajo desde la extensión universitaria en UDELAS que articula lo que son los procesos de formación, los procesos de seguimiento y los procesos de acompañamiento social, como le hemos denominado. Y todo esto, pues, para finalmente, un cuarto punto, comentarles acerca de esos procesos de innovación social que se impulsan desde la universidad y que son procesos que están definitivamente muy, muy articulados a el acompañamiento que la universidad hace a nuestros estudiantes, que son la razón de ser de la universidad, para el logro de eso que en la Universidad Especializada de las Américas se llama, le hemos llamado la formación profesional con el sentido social. Entonces, en primer lugar, pues, me gustaría compartir alguna información base sobre las UDELAS. Creo que a lo mejor ya todas las personas conocen muy bien, a lo mejor otros no, pero es bueno, pues, mencionarles que la Universidad Especializada de las Américas somos una universidad muy joven, vamos a cumplir este año en noviembre, 25 años de haber sido fundada. Somos de las cinco universidades públicas de nuestro país, creada a través de la Ley 40 en 1997, pero con una gran oportunidad de haber podido introducir modificaciones importantes a través de la Ley 111, también, 18 de noviembre del año 2019. O sea que esto, esto ha sido para, para nuestra universidad un momento muy determinante en función de poder introducir algunos, esto, cambios y transformaciones en la misma estructura organizacional, pero también en los objetivos, en la misión y la visión de nuestra universidad. Es una universidad acreditada en el 2013 por la Agencia Nacional de Acreditación en Panamá, que es la CONEAUPA, el Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación de Universidades en Panamá, y en este momento estamos culminando el proceso de reacreditación tal y como lo exigen las normas del CONEAUPA. UDELAS posee una sede central aquí en Albro, ¿verdad? Somos vecinos de la ciudad del saber. Tenemos cinco extensiones universitarias en provincias como Chiriquí, Veraguas, Azuero, Coclec y Colón, pero la UDELAS tiene también una particularidad y es que hemos creado programas, no son extensiones, son programas académicos que se ofrecen en comarcas indígenas y en áreas rurales en donde la universidad hace una apuesta pues por promover el acceso de colectivos que difícilmente podrían realizar estudios de nivel superior en alguna de nuestras sedes tanto en la sede central como en las sedes de cabeceras de provincia. Por lo tanto, la universidad pues lleva estos programas a las propias áreas tanto comarcales como las áreas rurales. la UDELA realmente tiene articulada su oferta de formación atendiendo dos grandes áreas del conocimiento que son la educación y el área de la salud y por ello pues poseemos dos grandes facultades que son la facultad de educación perdón, cuatro grandes facultades que son la de educación especial y pedagogía y la facultad de educación social y desarrollo humano desde las cuales se atienden se ofrecen carreras vinculadas con el área de la educación el campo de la educación y la facultad de ciencias médicas y clínicas y la facultad de biociencias y salud pública desde la cual pues se han organizado las carreras de formación profesional para atender formar profesionales en el campo de la salud. y pues hasta ahora la UDELAS tiene una oferta de 36 carreras de nivel de técnicos y de licenciaturas aproximadamente unas 50 ofertas de especializaciones que son posgrados y maestrías que se brindan en atención a estos campos del conocimiento que ya hemos hablado y también UDELAS ofrece dos doctorados justamente en un doctorado en educación y un doctorado en salud pública y esto actualmente pues en TUDELAS mantiene una matrícula a nivel global de unos aproximadamente 11 mil estudiantes 6. Entonces estas características de nuestra universidad nos dan un poco panorama de que además de ser una universidad joven pues somos una universidad también es relativamente pequeña en términos de las matrículas que tenemos en comparación con otras universidades públicas. también es importante esto anotar recordar pues que por ley las universidades públicas en Panamá estamos llamadas a cumplir tres funciones sustantivas que son la docencia que es a través de la de la cual se forman los profesionales para que sirvan a la sociedad y al mercado de trabajo a través de ofertas de la educación formal como se llama ¿verdad? la función de la investigación que es a través de la cual las universidades están llamadas a la generación de nuevo conocimiento y la función de la extensión universitaria que es la función a través de la cual las universidades estamos llamadas a establecer los canales de intercambio y de vinculación con la sociedad de la universidad con la sociedad y bueno esto forma parte incluso de un debate por supuesto que la gestión para algunas para algunas este enfoques forma parte de las funciones pero esto desde el punto de vista de la naturaleza de las de las instituciones de educación superior para nosotros la gestión se constituye en aquel brazo de soporte que las universidades deben proveer como aquellos procesos que deben realizarse para que realmente se cumplan estas tres funciones que son las funciones que deben cumplir las universidades y en ese sentido entonces nuestra conversación hoy gira en torno a una de estas tres funciones que es la que me corresponde pues dirigir en este momento en la universidad que es la función de la extensión universitaria y parte de lo que les comentaba de las reformas introducidas en el año 2019 a nuestra ley constitutiva la ley 40 del 97 tuvo que ver mucho con este proceso de revisión teórica de reflexión acerca de qué es lo que en UDELAS entendemos por extensión universitaria y cómo cambiar un poco este paradigma que muchas universidades públicas no solamente en Panamá sino en Centroamérica y en y en Suramérica también en donde han avanzado un poco más por supuesto porque fueron el epicentro de la reforma de Córdoba por allá por 1918 cuando precisamente el tema central para las universidades era cómo las universidades esto tenían que hacer ese cambio de paradigma en cuanto a que las universidades deberían ser más abiertas a los tiempos y verse como instituciones que forman parte de una sociedad y no como instituciones que se ven a ellas mismas como alejadas o a espaldas de lo que ocurre en el resto de la sociedad entonces en ese sentido cambiar un poco el enfoque que ha prevalecido por largo tiempo en nuestras universidades de ese enfoque de la extensión universitaria como algunos teóricos le llaman como Néstor Sechi esto dadosa o asistencialista a un enfoque de una extensión universitaria desde un enfoque crítico que es un poco el enfoque que hemos nosotros estado promoviendo dentro de la UDELAS entonces de modo tal que en nuestro nuevo estatuto orgánico la extensión universitaria pues además de ser vista como aquella función desde la cual las universidades coordinamos acciones para procurar esa vinculación de la universidad con la sociedad la extensión universitaria en UDELAS debe ser vista como aquella función a través de la cual se mantienen canales de comunicación permanentes sean formales y no formales con la comunidad nacional e internacional que es también otra visión en el sentido de que las universidades no podemos seguir siendo islas porque formamos parte no solamente de un tejido de un contexto nacional sino también global y debemos estar abiertas a los procesos de internacionalización estos propios de este momento y de estos tiempos definir explícitamente el sentido y el alcance de la presencia de UDELAS como universidad con sentido social y este es una para nosotros esto un lineamiento muy importante cómo llevar a la práctica realmente desde la extensión universitaria ese compromiso que las universidades tienen que asumir están llamadas a asumir no lo pueden eludir en tanto que son parte de la sociedad y tenemos una responsabilidad con esa realidad con ese contexto con lo que ocurre en la sociedad no podemos seguir siendo privilegiando ese concepto de universidades claustros y de formaciones auléricas en donde formamos muy buenos profesionales desde el punto de vista técnico pero totalmente desconectados de sus propias realidades de lo que ocurre en ellas y especialmente del rol que les cabe como profesionales en esa realidad y esto también otro de los objetivos es la necesidad que tenemos como universidad de lograr establecer diálogos de saberes con los grupos humanos y con las organizaciones esto tiene que ver un poco con de construir ese paradigma de que las universidades son las poseedoras del conocimiento y del saber y que entonces las universidades con esa con ese pensamiento establecen esas relaciones en las comunidades con los grupos sino que esto debemos ser capaces de establecer un diálogo de intercambio de conocimiento y de intercambio de saberes porque definitivamente dentro de las comunidades de los territorios desde los grupos diferentes grupos humanos y colectivos como le llamamos esto también las universidades podemos aprender entonces por eso hablamos más que todo de establecer ese diálogo de intercambio y de saberes entonces con esta visión pues de lo que es la extensión universitaria lo que debe ser y por supuesto a veces decimos bueno es que eso está en un documento en un estatuto pero cómo se lleva eso a la práctica bueno ese es el desafío y esa es la tarea que hemos venido impulsando desde la universidad especializada de las américas y pues hacia hacer realidad esto esta forma de entender una función tan importante como es la función de la extensión universitaria y que además está decir que en todas las instituciones de educación superior esto la importancia radica en una de esas tres funciones que es la docencia es decir la formación de profesionales pero la mayoría de las universidades esto han digamos pasado a un segundo plano la función de la investigación es supremamente importante imagínense que les puedo decir de la extensión universitaria es una función a la cual pocas universidades le prestan la atención debida porque consideran pues que la universidad se debe dedicar a formar profesionales y por ahí de repente hacer algo de investigación pero eso de extensión es algo que no aparece como no aparece en el nivel jerárquico en que debe aparecer y esa es pues parte de la de la tarea que tenemos en la universidad entonces atendiendo un poco estos lineamientos de lo que es la extensión y como la la entendemos en la vicerrectoría de extensión de UDELAS trabajamos en base con bases en ocho áreas de trabajo que atienden digamos a grosso modo en primer lugar por supuesto cómo hacer esa gestión de la extensión universitaria desde este nuevo enfoque desde estos nuevos planteamientos así que todo este proceso de gestión de la de la extensión requiere justamente de esa articulación a lo interno de la universidad y esa articulación pasa por ese proceso que les acabo de mencionar de la jerarquización por eso para nosotros es muy importante por ejemplo que a partir del primero de abril del dos mil veintidós o sea hace unos poquitos días la extensión universitaria ha sido elevada a nivel de vicerrectoría han pasado veinte veinticinco años casi para llegar nosotros a ese nivel lo cual le da una importancia dentro de la estructura orgánica la educación continua de lo cual vamos a hablar la gestión cómo hace la UDELAS la gestión en los territorios cómo hace la vinculación con los graduados la gestión del conocimiento en ese sentido del intercambio de los saberes con las comunidades y con los grupos cómo aborda desde la extensión universitaria la UDELAS su vinculación con el sector empresarial a través del tema del emprendimiento y la productividad social la organización de algunos observatorios temáticos que son necesarios para que la universidad pueda compartir información que sea útil para los procesos que se llevan a cabo dentro de los territorios y también las estrategias de comunicación y divulgación de esas acciones de extensión universitaria porque esto es un tema en el cual las universidades en el caso de UDELAS le prestamos muy poca atención como poder impulsar una campaña de divulgación de lo que hacen las universidades y bueno en este sentido entonces también estas áreas de trabajo desde la extensión definitivamente que las universidades no como les dije no debemos estar desvinculadas de nuestro contexto y por lo tanto los procesos de organización de la extensión universitaria y de la discusión siempre pues tratamos de que atiendan ambas esferas por el lado de la vinculación con la agenda internacional por supuesto atender los lineamientos que provienen de los objetivos de desarrollo sostenible de los cuales muchos tienen vinculación con las tareas que nos proponemos en la universidad las estrategias decenales de la ONU es particularmente lo que tiene que ver con las poblaciones afrodescendientes y las personas mayores son dos ejes que forman parte de las tareas de la extensión universitaria en UDELAS y también el plan regional del SESUCA pues que es el colectivo de las 24 universidades públicas de Centroamérica que define una agenda un plan de trabajo cada 10 años ahora mismo pues nosotros somos parte de este proceso y del plan esto el último plan que debe culminar debe terminar en el 2024 es decir que hay una agenda regional a la cual también nosotros nos articulamos y respondemos y a nivel pues nacional por supuesto en nuestra universidad trabajamos con bases en los procesos de reacreditación que nos exigen planes de mejoras que debemos atender anualmente los planes estratégicos con los cuales la universidad institucionalmente establece su hoja de ruta estamos ahora mismo en la implementación del plan estratégico 2019-2023 UDELAS es una de las pocas universidades y tengo que decirlo que ha trabajado y elaborado y dispone de un modelo educativo de UDELAS es un modelo universitario que establece cuáles son esos pilares que forman la base fundamental de los procesos de formación de nuestros estudiantes en UDELAS y pues tenemos que partir de ello para establecer de qué forma la extensión universitaria aporta a ese proceso de formación de nuestros estudiantes también nosotros en el año 2015 trabajamos unas políticas de extensión universitaria que establecen esa filosofía de la extensión universitaria esos lineamientos los ejes y las áreas en las cuales vamos a trabajar que les he compartido y por supuesto también hemos aprobado por consejo académico un modelo de trabajo comunitario es un modelo que define claramente cuál es la metodología sobre la cual la universidad se va a sustentar para establecer su vinculación con los territorios con las comunidades con los grupos humanos y pues parte de este modelo define un poco esa con quién con qué grupos la UDELAS esto va a trabajar y en qué territorios y también entonces en ese sentido pues dentro de las políticas de extensión universitaria por supuesto que hemos trabajado en poder pues definir muy bien cómo la universidad va a desarrollar los procesos de la educación continua porque bueno esto el sistema educativo en Panamá define muy bien los niveles de la educación entonces en el ámbito de la educación superior pues hay digamos las ofertas que tienen que ver con la formación la educación formal como se le denomina que son pues las carreras técnicas licenciatura los programas de especialización los doctorados ¿verdad? pero también las universidades nos dedicamos a la educación no formal o la educación continua como se le suele pues denominar de manera más esto común en nuestras universidades entonces bueno la educación continua como sabemos pues es un concepto que se refiere a esos procesos de educación algunos teóricos bueno plantean el proceso de educación permanente que se ofrecen desde las universidades tanto a personas que ya posean una titulación de nivel de grado de nivel universitario pero también puede ser personas que no la posean de eso un poco vamos a hablar más adelante también esto algunos otros teóricos sostienen que la educación continua se refiere a ese sistema de enseñanza aprendizaje que tiene propósitos de actualizar profesionales entonces está muy claramente orientado a grupos de personas que ya poseen una formación profesional entonces habrá procesos de educación continua que le permiten a esos grupos entonces continuar la actualización de esos procesos de aprendizaje y también hay otro concepto que nosotros hemos adoptado bastante en nuestra universidad y es el hecho de la educación continua vista como una forma de complementar conocimientos y vamos un poco más allá en UDELAS en el sentido de que los conocimientos que las personas posean no son necesariamente aquellos que obtienen a través de una formación profesional o a través de una carrera universitaria sino que también pueden ser procesos conocimientos que son el resultado o el producto de las experiencias de trabajo de estas personas o las experiencias que posean producto de su vinculación con un tema en particular con un área en particular y que no necesariamente están respaldados por un título universitario entonces la educación continua en UDELAS está organizada sobre la base de un programa de diplomados es decir que hay una oferta muy importante yo diría pues que la más importante en UDELAS bastante consolidada ya desde el 2001 que es un programa de diplomados bastante robusto y también tenemos un programa de formación continua que es específicamente para el profesorado de UDELAS que es un programa que se revisa periódicamente y que es de carácter digamos obligatorio para todos los docentes en la universidad y también hay un programa de cursos libres que son temáticas que se ofrecen a través de seminarios talleres etcétera esto que son digamos un poco más flexibles y organización de cátedras temáticas por ejemplo tenemos una cátedra sobre realidad nacional doctor Ricardo Tersoler a través de la cual también la universidad aporta al debate y las reflexiones de los temas de la agenda nacional y también hemos creado recientemente una escuela digital 60 que se denomina que es una escuela de alfabetización digital para personas mayores hemos denominado escuela digital 60 y que surge en medio de los desafíos que nos planteó la pandemia en cuanto a el aislamiento y la necesidad de mantener a este grupo de población esto debidamente interconectado y comunicado entonces un poco de esta forma está organizada la educación continua en UDELAS y la experiencia que vamos a compartir tiene que ver específicamente con las experiencias de los procesos de formación de diplomados que es una de las áreas de la educación continua y esto es importante mencionarlo porque en términos generales los diplomados son ofertas de formación concebidas para personas que ya tienen un título universitario y esto significa que en la universidad hemos hecho todo un proceso digamos como dice el doctor Juan Bosco Bernal nos hemos atrevido realmente a revolucionar un poco este concepto ¿en qué sentido? que el diplomado en UDELAS que tiene que se concibe como un proceso de formación y de actualización pero que también tiene como propósito ofrecer una alternativa de educación continua a personas con o sin estudios esa es un poco digamos la la parte que en UDELAS hemos tenido que romper paradigmas y que nos nos ha costado cuestionamientos de otras universidades hermanas en el sentido de que como la universidad permitiría que personas que no tienen el requisito establecido para ingresar a estudios de nivel superior que indican que para yo poder hacer estudios de nivel superior he de haber cumplido con el requisito de la educación media entonces en ese sentido pues la UDELAS hace un un alto y esto da un paso más adelante porque de otra forma no podríamos poder ofrecer este tipo de alternativas a los colectivos de los cuales yo les voy a hablar de los que estamos hablando ¿verdad? y entonces en este sentido en UDELAS se aprueba un programa de diplomados de una forma distinta por consejo académico se ha aprobado que en UDELAS existirán los diplomados iniciando de abajo hacia arriba que se le denominan de nivel de posgrado que son diplomados los que convencionalmente ofrecen esto las universidades disculpe los diplomados que ofrecen las universidades que son para personas que ya ya poseen una formación universitaria de nivel de licenciatura entonces existe este nivel de diplomados en UDELAS pero también tenemos un nivel intermedio que le denominamos diplomados de nivel de pregrado y grado estos son diplomados que se le ofrecen a personas que cumplen con el requisito mínimo para realizar estudios superiores es decir tienen un bachiller completaron la educación media pero también la UDELAS tiene un diplomado de nivel de educación laboral que es el diplomado que permite a personas que no cuentan con el requisito para realizar estudios universitarios realizar estudios de diplomados entonces esto fue un poco como algo un escándalo para otras universidades pero pues por supuesto que la universidad cuida los aspectos que tienen que ver con las normativas y las reglamentaciones en el sentido de que si yo poseo una licenciatura o una maestría o un doctorado yo puedo estudiar un diplomado del nivel de educación laboral es un nivel inclusivo totalmente abierto ¿verdad? que le da la oportunidad a esos colectivos que no podrían realizar esos estudios de otra manera entonces al igual pues puedo hacerlo en el nivel de pregrado y grado pero si yo no poseo el título del bachiller yo puedo hacer estudios de diplomado en una oferta de educación laboral y puedo tener derecho a una certificación la universidad no me podrá dar crédito porque no tengo el requisito pero la universidad no le cierra la puerta no le cierra la oportunidad a la persona de realizar los estudios y de certificarle esos estudios que ha realizado esa es un poco la la intencionalidad de poder aprobar este programa en estos tres niveles entonces para ir avanzando porque creo que me estoy pasando del tiempo ¿cómo esto poder pues la universidad ofrecerle estas oportunidades a estos grupos y a estos colectivos que han sido excluidos por diversas razones de realizar estudios universitarios que si bien a través de un diplomado no se va a dar una titulación pero se a la persona se le ofrece la oportunidad de tener acceso al conocimiento y de perfeccionarse de mejorar y de tener una certificación para poder desempeñarse en donde se esté desempeñando para poder seguir haciendo sus actividades en donde las esté realizando en su organización en su comunidad en su grupo creo que la doctora salió si posiblemente ha tenido un problema técnico vamos a esperar unos minutos a ver si se restablece nuevamente la conexión con la doctora gracias Gracias. 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 Buen día, le pedimos disculpas a la audiencia. Estamos tratando de localizar a la doctora Nicolása para ayudarle nuevamente a restablecerse. Manuel, ¿podemos conectarnos mientras...? Ya viene la audiencia. Disculpe, se me fue la señal. Disculpe. Bueno, creo que estaba, voy a apurarme un poquito, estaba un poco en esta filmina atendiendo esta filosofía con la cual se conciben los diplomados en Nudelas con la finalidad de poder ofrecer esas oportunidades a ciertos colectivos que no podrían, digamos, de otra forma, tener acceso a estos programas de formación, procesos de formación desde la estrategia de la educación continua, que por un lado son personas que tienen, digamos, de algún modo están vinculados a iniciativas emprendedoras o empresariales, personas que trabajan, personas que trabajan, digamos, para el mercado de la economía de cuidado y personas que trabajan para la articulación del tejido social en territorios o en comunidades. Esos son, digamos, los grupos o las personas que más han sido atendidas en la universidad en este tipo de ofertas de diplomados. Y que, como les decía en esta gráfica, por ejemplo, si vemos de las cuatro áreas a las que responden los diplomados que se han ofrecido, podemos ver que el 63% de esos diplomados responden precisamente al área de la educación social y el desarrollo humano. Entonces, con ello, pues, nos damos cuenta que en efecto hay una necesidad y que la universidad ha respondido a esa necesidad para esos colectivos. Y también que son colectivos que, pues, a través de estos diplomados a lo mejor tienen alguna posibilidad de generar pequeños emprendimientos que les sean de utilidad para mejorar su calidad de vida, las de sus familias y las de las comunidades. Y que, en este caso, tal y como se anunciaba anteriormente, personas que están muy vinculadas a áreas de atención a la economía del cuidado. Y que, como vemos en este último estudio de la OIT del año 2018, hay uno más reciente del año 2022 precisamente, en este estudio hecho con 90 países a nivel mundial, podemos observar el porcentaje, pues, de esas personas que, por dedicarse a los trabajos de cuidado, no acceden al mercado formal. Y que podemos observar acá en esta gráfica que a nivel mundial las mujeres representan más del 41%. En el caso de los países de ingresos bajos, ellas representan prácticamente el 40%. En los países con ingresos menos, las mujeres vinculadas al trabajo de cuidado representan, creo que no veo muy bien allí, pero el 45%, pero el 45%, y en los países de ingresos altos, también las mujeres tienen un porcentaje representativo en la atención, pues, a esas actividades o tareas relacionadas con el cuidado, y que es por producto de ello, pues, no tienen la oportunidad de acceder al mercado, de ingresar al mercado formal. Entonces, para finalizar aquí, solamente, pues, compartirles que dentro de las ofertas de la formación continua, a través de los diplomados que son de este nivel, de nivel de la educación laboral, en los cuales fundamentalmente ingresan mujeres, y mujeres de organizaciones de base comunitaria, hay mujeres que trabajan en esto, tanto en instituciones como en organismos no gubernamentales, pero también en comunidades de base, en grupos organizados. Tenemos, por ejemplo, que si hacemos una revisión rápida, vamos a ver cuáles son los temas en los cuales se forman precisamente estos grupos, y que, como suele ocurrir en el resto de la universidad, prácticamente el 65%, 68% de las personas que ingresan a estos diplomados son mujeres, así mismo como ocurre en el resto de la universidad. Entonces, vemos cuáles son los temas, y que son temas que son prácticamente demandados por las propias organizaciones y por las propias personas, las instituciones. Son temas a los que la universidad responde, ¿verdad?, producto de una demanda. ¿Y cuáles son esos temas? Tienen que ver con el cuidado, si vemos aquí, manejo multidisciplinario de los niños, y las niñas y adolescentes en riesgo, la educación y el manejo de la población juvenil en riesgo social, rehabilitación física basada en la comunidad, que es para atención a personas con capacidades reducidas, temas de nutrición, cuidados y atención de personas adultas mayores, un diplomado bastante demandado. Ahí son todas mujeres, desarrollo infantil y estimulación temprana, son todas mujeres, estimulación temprana y psicomotricidad. La oferta es prácticamente para mujeres, porque son estos diplomados para las personas que se dedican al cuidado de la primera infancia, fundamentalmente, que es un grupo poblacional, pues, que no en todas las comunidades, no en todos los sectores de nuestro país, disponen de un centro formal, digamos, regentado por el Ministerio de Educación o por el Ministerio de Desarrollo Social. Entonces, son las comunidades en estos procesos, con las juntas comunales, con los municipios, con las organizaciones, que se forman a través de estos diplomados y organizan atenciones a la población de niños menores de cuatro años dentro de sus comunidades. Tenemos varias experiencias en las cuales UDELA acompaña estos centros de atención a la primera infancia comunitaria. Y, bueno, ellas se forman a través de estos diplomados para poder ofrecer una atención de calidad a los niños y las niñas, ¿verdad? La educación con enfoque de derechos, ¿verdad? Los derechos de la niñez, la movilización y traslado de pacientes en camillas y sillas de ruedas. Es toda una temática que ha sido abordada desde la universidad para profesionalizar a personas que ya hacen ese oficio. Si todos recordamos, personas que se dedican a cuidar pacientes en hospitales, pero no tienen una formación para hacerlo, pero lo hacen como un medio de obtener un ingreso. Entonces, la universidad lo que hace es que les da las herramientas, les da los conocimientos para que puedan ejercer ese trabajo de una manera más profesional. También en el área de aquellas personas que trabajan en procesos de articulación geosocial, en procesos de organización comunitaria, por ejemplo, temas que tienen que ver con la gestión del riesgo a desastre, el tema del diálogo social, en este momento, imagínese, tan importante. Las estrategias de inclusión comunitaria, ¿verdad? Todas estas realidades de exclusión que son tan fuertes en el contexto panameño, ¿cómo atendemos esa realidad dentro de nuestras comunidades? ¿Quién lidera esos procesos para incluir a todas las personas? A todas las personas que forman parte de esos territorios en las estrategias de desarrollo comunitario. Y estrategias de intervención en poblaciones de alto riesgo. La promoción de la salud comunitaria es un tema que se ofrece a través de un diplomado específicamente para áreas comarcales, en alianza con el Ministerio de Salud, porque hay comunidades en donde, por lo menos, que existan personas con algún nivel básico de conocimiento para saber cómo hacer una promoción de salud dentro de su territorio, bueno, es importante, ¿verdad? Entonces, también, bueno, en ese sentido, la UDELA somos parte de ese proceso de consulta del proyecto Colmena, que es un proyecto que impulsa el gobierno nacional, y también tenemos ofertas de formación continua que están muy orientadas al tema del emprendimiento, porque de estos colectivos, de estas personas, de estos grupos, pues surgen intereses relacionados con su formación, pero con un propósito de poderse proveer de alguna forma de generación de ingresos a nivel personal o a nivel familiar. Entonces, bueno, tenemos algunos diplomados en ese sentido, en el área de la recreación turística, del agroturismo, el desarrollo integral de la gestión cultural, del patrimonio cultural, adolescentes, esta es una experiencia muy concreta que se desarrolló en los cinco corregimientos de mayor conflictos aquí en la área metropolitana, ¿verdad? Calidón y el Churrillo, Curundú, jóvenes que en Catedral, en San Felipe, pueden formarse para que puedan ofrecer servicios de guías, como guías de turismo dentro de su propio territorio, pero alguien los tiene que formar. Bueno, esto, aquí han venido. La generación de empleo para jóvenes y adultos con discapacidad es un diplomado dirigido a padres y madres con hijos e hijas con discapacidad que no tienen oportunidades de empleo en el mercado formal y que a través de este diplomado diseñan iniciativas de emprendimiento para que sus hijos y sus hijas desarrollen una actividad y logren generar ingresos. Hay varias experiencias muy buenas de este diplomado. Auxiliar de terapia física y fomento de la iniciativa empresarial. Bueno, son algunos de los diplomados. Bueno, creo que con esto vamos cerrando el sistema de seguimiento, entonces, desde los procesos de la educación continua con el enfoque de innovación social, pues, que tiene, digamos, una lógica desde la cual estamos intentando trabajar, ¿verdad? Con aquellos colectivos con los cuales la universidad establece estas relaciones de trabajo en el diseño de procesos de formación continua que sean demandados por los propios colectivos procurando iniciativas de inserción para el mercado. Pero siempre aquí la, digamos, lo característico de nuestra propuesta es que necesariamente tenemos que hacer ese acompañamiento a los grupos y a los colectivos, ese seguimiento para que verdaderamente se logre el objetivo final, ¿verdad? Que es que se logren hacer procesos de innovación social dentro de las comunidades y los territorios donde trabajamos. Y, bueno, aquí algunos ejemplos, pues, de atenciones a ciertos colectivos como son las personas adultas mayores y como son la primera infancia, ¿verdad? Los procesos de formación a las madres, entendiendo, pues, que trabajamos desde la perspectiva de la familia, del grupo en la comunidad, pero también de la propia comunidad en el territorio. Y la atención, digamos, a algunos temas que tienen que ver también con el tema de ambiente en la formación de las brigadas estudiantiles, porque son los estudiantes, como les dije, quienes al final son los que verdaderamente se convierten en los actores, porque son los profesores y los estudiantes quienes nos acompañan en todas las tareas que se hacen ya directamente en los territorios, ¿verdad? Para la atención a estos colectivos. Entonces, desde la articulación interna en la universidad de la extensión con la docencia, pues, hacia el abordaje, entonces, de los grupos y de las comunidades. Y así, pues, es como nosotros lo hemos llevado hasta ahora. Les agradezco mucho por la atención, espero no haberme excedido. Por esta oportunidad. Doctor Castro, creo que tiene el micrófono apagado. Tener el micrófono apagado me ha servido para enmascararme las libertades que me tomo yo con la vicerrectora, llamándola por su propio nombre en esta circunstancia, después de una exposición como esta. Yo quisiera reaccionar señalando dos o tres cosas muy puntuales. Lo que hemos visto desde la perspectiva de la ciudad del saber ha sido un ejercicio de innovación para el cambio social en la gestión universitaria. El modo en que la vicerrectora ha encarado el tema, la vicerrectora de extensión ha encarado el tema, me ha recordado algunos debates en los que he podido participar, donde se ha planteado que quizá el nombre de extensión universitaria no sea el más adecuado en los tiempos en los tiempos que vivimos, porque de lo que realmente se trata es de la inserción de la universidad en la vida del país, en la vida de la sociedad. O sea, de lo que nos ha expresado la vicerrectora de Red. Otra novedad aquí, creo que es importante considerarla, es la incorporación que ella hace del concepto de gestión del conocimiento a su planteamiento de la actividad universitaria. Hemos dicho antes, lo repetimos, que usualmente se le dice a quienes estudian que van a la universidad a adquirir conocimiento, pero raramente se plantea que la misión de la universidad incluya la de aprender a producir conocimiento y no solo consumir conocimiento. En este sentido, yo solo dejaría abierta una pregunta para la vicerrectora, que es cómo encara Udela la necesidad de producir conocimiento, cómo convierte en conocimiento la experiencia que acumula en estos esfuerzos de inserción en la sociedad. Y desde allí, cómo se traduce esto, cómo incide esto en las otras dos dimensiones de la gestión del conocimiento, que son las de difundirlo, como ha dicho en lo general cómo lo hace y aplicarlo. Y me refiero a aplicarlo no solo en el sentido técnico de cómo hacer de otra manera las mismas cosas, sino de cómo crear las condiciones que permiten hacer uso de ese conocimiento en sectores en los que ha estado docente hasta ahora. Con esto yo cerraría mi intervención. Observo con agrado que el profesor Arosemena ha podido incorporarse a la reunión. No sé si él quisiera hacer algún comentario adicional. Sí, si me permiten, yo quiero ser muy breve. Primero, ¿me escuchan? Sí. Primero, felicitar a la profesora por una presentación perfectamente clara. A mí me ha enseñado mucho. Yo pensé que sabía bastante sobre lo que hace Udelas. Y para mi gran satisfacción veo que hace muchísimo más de lo que yo imaginaba. Y ella lo ha expresado con un conocimiento porque es parte de ese proceso y una convicción que realmente abre las puertas a la esperanza de un mejor Panamá. Y segundo, quería destacar, y lo había escrito pero no logré entrar al chat, que toda esta presentación nos hace ver una comunidad universitaria en Udelas pensante, deliberante y que está permanentemente cuestionándose cuál es su papel en la sociedad. Yo quiero, de la manera más humilde pero respetuosa, felicitarlos. Porque todo lo que se ha planteado es producto de una reflexión del por qué y para qué estamos los que hemos tenido el privilegio de tener personas de todas las edades y todos los sectores en nuestras manos como parte de un aparato docente e investigador. Yo quiero sencillamente felicitarle, profesora Nicolás, al doctor Bernal y a todo el equipo porque lo que usted ha planteado es claro y contundente reflejo de una comunidad pensante y deliberante que se está cuestionando por qué estamos aquí y para qué. Y lo está resolviendo con los pies muy sobre la tierra. Y me parece que la sugerencia que hace Guillermo Castro de repensar y hablar más de vicerrectoría, de inserción, es algo para que lo pensemos a fondo porque eso es lo que ustedes están haciendo. Y yo los felicito y si ya lo pensaba que conocía, me di cuenta lo poco que conocía y lo orgulloso que me siento de esta universidad, muy joven, pero que está abriendo caminos que muchas veces las universidades con más tiempo hemos olvidado. Eso es lo que quería decir. Gracias. Gracias. Manuel, ¿cómo se va a ir? Sí, creo que la doctora Nicolás ha tenido nuevamente un problema técnico con su conexión. Y bueno, mientras esperamos unos minutos a que logre conectarse, le damos las gracias al doctor Castro, profesora Rosemena, por esta intervención. Y aquí está nuevamente la doctora Nicolás. Mire, sí me escucha. Sí, se le escucha, doctora. Me he conectado al celular porque lamentablemente no he podido escuchar aquí nada porque se ha fallado hoy el internet. No he podido escuchar si luego se formularon algunas preguntas. Sí, fíjese. Una sola, la que decía el profesor Rosemena. Vemos esto como un ejercicio de inserción de la universidad en la sociedad. que desborda, rebasa, lleva a otro nivel el concepto tradicional de extensión universitaria. Es un ejercicio en que la UDELAS trabaja con la sociedad y no solo para la sociedad. En eso estaba lo esencial y solo quedaba como pregunta muy puntual en esta gestión del conocimiento, ¿cómo se expresa o qué papel desempeña la producción del conocimiento, la transformación de la experiencia en conocimiento, a la que usualmente llamamos investigación? Bueno, muchas gracias por esos comentarios que transmitiré a nuestro rector, doctor Juan Bocco, quien en verdad nosotros hemos aprendido a valorar como rector, porque como todos sabemos, sin esa voluntad política, ese nivel de entendimiento de las autoridades que dirigen la universidad, pues. Parece que tuvimos otro problema técnico. Doctora Nicolás, si me logra oír, puede apagar la cámara y deja solamente el micrófono para mejorar un poco la señal. Doctora Nicolás, para mejorar la señal, si quiere, apaga la cámara y deja el micrófono únicamente. Muy bien, voy a apagar. Entonces, todos estos procesos, pues, debidamente institucionalizados. Y qué buena la pregunta, porque mire, en las universidades todavía también estamos muy influenciados por ese enfoque de la investigación, esto, con el sesgo que hemos aprendido a promover, y es que, bueno, todo aquello que forma parte de la investigación científica tiene que ser aquello que proviene de lo cuántico, ¿verdad?, de lo medible, de lo cuantificable, etcétera, etcétera, de lo cual aquí se sabe mucho de eso. Pero desde la extensión universitaria, por supuesto que no existe el reconocimiento a los procesos que nosotros llevamos, que son procesos impulsados desde la investigación-acción. Esa es nuestra apuesta en el sentido de que todas las experiencias que desarrollamos desde la extensión universitaria puedan al mismo tiempo ser debidamente sistematizadas de modo tal que se conviertan entonces también en estos medios de poder devolver, de poder intercambiar con las organizaciones y con las comunidades ese nuevo conocimiento que nosotros entendemos se debe ir generando de manera colegiada, es decir, en ese intercambio con las comunidades. Entonces, hemos estado trabajando mucho con bases en procesos diagnósticos, de investigación diagnóstica, procesos de investigación-acción, procesos de sistematización y de documentación, que esa es otra parte de la cual adolecemos mucho, las instituciones y las universidades, no escapamos a ello, de que hacemos mucho, pero no registramos, no documentamos y no divulgamos. Entonces, en ese sentido, puedo decir que estamos en una etapa de definición de esta parte que es muy importante, que tiene que ver justamente con convertir lo que estamos haciendo en procesos de investigación que le puedan servir a la universidad y a las comunidades y a la sociedad como instrumentos precisamente para fortalecer lo que estamos haciendo desde la experiencia de la extensión. Eso sería lo que le podría comentar y, bueno, agradecer mucho sus palabras. Muy bien, Jorge, puedes dar por concluido, por favor. Esta ha sido, no sé si me escuchan. Se la escucha, doctor Castro. Gracias. Esta ha sido una presentación extraordinaria por la riqueza de su contenido ha rebasado las dificultades técnicas de la exposición. Agradecemos muchísimo a la vicerrectora Nicolás Aterrero y esperamos que el próximo año, en la siguiente edición del programa para 2022, podamos quizá abrir a debate el tema de extensión universitaria e inserción universitaria, no como un problema teórico, sino a partir del aprovechamiento de experiencias prácticas como las que hemos visto. Este es un tema que va a ser de importancia cada vez mayor para encarar la necesidad de una transformación educativa en nuestro país. solo diría que, en la misma perspectiva, la ciudad del saber espera contar en agosto con la participación del doctor un especialista, el doctor Rivera, un especialista en gestión de ecosistemas de manglar de Louisiana State University que está trabajando directamente con la Universidad de Oteima en Chiriquí y con apoyo de Senacid precisamente en la inserción universitaria para mejorar el manejo de los ecosistemas de manglar en Panamá. Ya veremos entonces, los dejamos invitados a esta próxima actividad y les informaremos con anticipación, fecha y hora. Muchas gracias a nombre de la Ciudad del Saber por su participación y nos vemos dentro de un mes. Gracias, hasta luego. Y disculpen las interrupciones, pero bueno. No sufra, no se preocupe, doctora. Sí, bien.